Los coreógrafos de los diferentes establecimientos educativos que van a participar en la semana del estudiante asistieron a la socialización que efectuó el Patronato de Amparo Social Municipal para analizar los detalles previo al concurso de coreografías que se cumplirán el 27 y 28 de abril. Como ustedes lo saben siempre tratamos de hacer eventos a la altura de lo que se merecen los lojanos y para esto es necesario hacer este tipo de reuniones para que los coreógrafos en este caso que van a estar encargados de montar coreografías y bailes puedan coordinar con la parte técnica y de producción del Patronato a fin de que todo el evento surja de manera ordenada y sobre todo segura. Los representantes de las instituciones educativas manifestaron que la municipalidad en coordinación con el Patronato se caracteriza por realizar eventos que estén a la altura por cuanto aseguran que no habrán inconvenientes. La organización que hace el municipio con llevar año a año este evento que es de mucha trayectoria es realmente increíble la producción y creo que se maneja mucho talento que vale felicitar a todos los niños y atrás de esas personas que están las instituciones, padres de familia y creo que hacemos un bonito equipo todos. Las instituciones que deseen participar pueden inscribirse del 1 al 16 de marzo. Está abierto para todas las escuelas y colegios de las parroquias urbanas y rurales del Cantón Loja.